De su lado, la Procuraduría General de la República aclaró que las informaciones relacionadas a Punta Catalina que aparecen en el expediente del caso de sobornos pagados por la empresa Odebrecht corresponden a la confesión de un empleado de la empresa que indica que un diputado y un senador habrían recibido sobornos para la aprobación en el Congreso Nacional del financiamiento para la construcción del referido proyecto, no así para su adjudicación. El Ministerio Público indica que las confesiones de este empleado reposan en el expediente que depositó por ante el juez de la instrucción especial que está conociendo la solicitud de medida de coerción y se harán públicas en la medida que el debido proceso lo permita o que las partes interesadas lo divulguen.